Y con el cariño de siempre, y directo al corazón, Pascualizos, Asia, de voluntad y de amor. Te llamé porque hace tiempo que no hablamos, para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque estoy de ti, y te quiero como antes, mucho más. Amor, si tú regresas mi vida cambiaría, y juro amarte por el beso de mis días. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí, porque soy de ti, y te quiero como antes, mucho más. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo la lágrima en tu mejilla, si no la metes el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios, ese sabor salado de nuestro amor. Es la ley de la vida que nos separa, cuando le das amor, pagas con dolor. Seguimos recordando aquellas canciones que llegan al corazón, de bonitaño y de amor. El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces lo mejor. La verdad no se la ocultaré, y que no la quiero pronto le diré. Yo no la amo, yo no la quiero, más la prefiero olvidar. Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar.